¡Ey! ¿Qué pasa chablaria? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de RetoSpect3 7 Y hoy vamos a acabar con esta serie, ¿vale? Y tengo que deciros una cosa, dije la semana pasada que me dijeseis retos No, no me digáis retos porque no va a haber más RetoSpectre, ¿vale? Al menos no en esta temporada, ¿vale? Es el último del año Bueno, el último de la temporada, vamos a decir, no Bueno, puede que incluso sea el último del año porque de aquí a diciembre, pues quizá no De septiembre a diciembre quizá no comenzamos con RetoSpectre, no lo dejamos para más adelante No sé, lo que está claro es que es el último de la temporada, eso seguro, cien por cien ¿Por qué? Porque voy a empezar a subir un vídeo al día, ¿vale? El modo carrera, el modo carrera miembros, lo vamos a pasar al día de RetoSpectre, ¿vale? Y ese de Spectre, ahora mismo teníamos tres vídeos extra, digamos, a las semanas Teníamos dos de ese de Spectre que ya ha acabado, o que prácticamente ha acabado Ha acabado y de hecho cuando suba este vídeo creo que acaba ese de Spectre Teníamos eso, que acaba, no va a seguir Una quinta temporada y después tenemos el modo carrera miembros Que se va a meter en este día, ¿vale? En este sábado, ¿vale? Así que el sábado, a partir de la semana que viene, tendremos el modo carrera miembros Nada más que comentar, ¿vale? Bueno, el modo carrera miembros, que pasa de jueves a sábado Poco más, esta serie que acaba hoy, ¿vale? Y no va a haber un RetoSpectre 8, al menos no en esta temporada, ¿vale? Lo dejaremos ya para FIFA 20 o para P2020 Nada más, ¿vale? Vamos a comenzar Tenemos un episodio hoy interesante Nos jugamos la liga, ¿vale? Es el único título que nos queda en esta serie Perdimos en Champions League de Lyon en octavos el final Una eliminación mítica del Real Madrid, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros con el jugador del Madrid Lo que pasa es que no es algo que haya tenido mucho sentido Porque somos mejores que el Lyon, pero bueno Cosas del FIFA, ¿no? Tú ves este equipo y ves el del Lyon y dices ¿Cómo hemos perdido, no? Cosas del FIFA Cosas del FIFA bastante raras Que, bueno, pues tampoco vamos a comentar ya mucho más Nos queda la liga Donde ahora mismo estamos en segunda posición Estamos a 6 del Madrid Con 13 ventajas con respecto al Barça Al que nos enfrentamos ahora, ¿vale? Es un derbi de Barcelona Este que vamos a ver ahora Pero además es un clásico, digamos, entre comillas Vamos a ver el partido, ¿vale? Barça-Español, comenzamos aquí Quedan 10 partidos para acabar la Liga Gol de Ousmane de Mele Ousmane de Mele Empate a Cristiano, vale, bien A ver, si no ganamos al Barça Yo creo que perdemos cualquier posibilidad de ganar esta liga Y ya si perdemos, ya ni decir, ¿no? El empate, bueno, el empate dependería como que quede el Madrid Si el Madrid gana y nosotros empatamos ahora Va a ponerse muy feo esto No, tío, de verdad, vete a la mierda En serio, tío, en el 87 de Suárez, tío En el 87 de Suárez, tío Vete a la mierda, anda Vaya tela, tío, en el 87, claro que sí El Barça, que nos alcanza Y el Madrid, que había pinchado Estaba a 6, estaba a 7 Madrid ha pinchado Si hubiese ganado, se habría puesto a 9 Vaya tela, tío Gol de Suárez en el 87 para jodernos Para jodernos El empate, mira, por lo menos nos habría mantenido a 6 puntos Pero ahora estamos a 7 Y el Barça, con igualdad de puntos, está por delante, tío No es bueno esto No, no, no es bueno esto Pero bueno, quedan 9 partidos Vamos a ver qué calendario tenemos realmente, ¿vale? De estos 9, supongo que serán 5 en casa, 4 fuera No lo sé Tenemos Getafe en casa A la vez en casa Celta en casa, son 3 4 con el Atlético de Madrid 5 con la Real Sociedad Efectivamente quedan 5 en casa 4 fuera Bueno, hace un momento quedaban 5-5 Contando el del Barça Tenemos fuera a Leganés Tenemos a Girona Tenemos a Levante Y tenemos a Betis Vale Viendo el calendario Los partidos más difíciles los tenemos en casa Son Atlético de Madrid y Real Sociedad Pero ya sabéis que fuera Pues es prácticamente imposible ganar, ¿no? Hay muy pocas probabilidades Entonces, claro Pues tampoco es que eso ayude Los partidos más difíciles son en casa Es una realidad Pero que fuera No es que sea fácil, precisamente Oferta de Bolivia En eso estaba pensando yo ahora En eso estaba pensando yo ahora En hacer otro episodio más Con la Copa América jugando con Bolivia Sí En eso pensaba yo ahora mismo en este momento Exactamente Bueno, rueda de prensa Vamos a ver qué nos cuentan Vamos a ver informe de filial Ya me da igual, tío Es que esto ya me da Me da igual que estamos en el último episodio Que esto va a acabar ya Los entrenamientos los hago No sé A ver si hay alguna lesión o algo Y puede entrar Medrán O José Rodríguez Pero vamos Que Poca importancia van a tener ya Estos dos jugadores Voy a jugar partido en el episodio de hoy Os preguntaréis Depende Jugaremos Si es que juego El partido contra Leganés Que sería el penúltimo Y ya aquí Vamos a saber Si estamos con posibilidades de ganar la liga O no ¿Vale? Si tenemos posibilidades de ganar la liga Jugaré el partido contra Leganés ¿Que no tenemos posibilidades de ganar la liga? Pues no jugaremos contra Leganés Y simularemos Todos los partidos de hoy Pepe que vuelve a bajarte media Pepe Pepe ha estado en caída libre Clarísima Y jugamos ahora contra Getafe en casa A ver A ver Suárez ha jodido antes En el 87 Pero ahora no va a joder nadie Porque es el Getafe Marca a Cristiano en el minuto uno Claro Esto es lo normal Ahora falta un gol de Higuaín Que Higuaín estaba muy fuerte Tío Y estaba muy fuerte el Pipa Vamos a ver si marca gol Y si no pues Da igual No marquéis Da igual Estamos viendo así Bueno Podríamos estar mejor con un segundo ¿Vale? Que Que el Getafe también tiene un Suárez Y no me gusta nada eso No me gusta nada eso Ganamos Por la mínima al Getafe Creo que tenemos equipo para golear al Getafe No entiendo este 1-0 Pero bueno Es lo que hay Vale El Madrid no ha jugado El Barça tampoco lo ha hecho Pues nada Pues muy bien El Atlético por cierto está a dos puntos Sé que no estamos hablando del Atlético Pero está ahí Está ahí también Y no tenemos que enfrentar a ellos Ojo Vamos a ver Llegamos al Girona Y el Madrid que pierde Y el Madrid que pierde Vale Así sí Así ya me gusta más El Madrid pierde Se queda cuatro Y el Barça No sé qué ha hecho Pero ha jugado un partido más Y está por debajo Hace un momento estaba con los mismos puntos Y ahora con un partido más Está con un punto menos Ha perdido los dos No Ha empatado uno Y ha perdido otro No pues ha empatado dos Pues nada Pues nada Pues no es cierto tío Ha empatado dos Vale ya está El Barça ha empatado dos partidos Se queda ahora por debajo También se queda por debajo El Atlético de Madrid Con un partido más Porque ha empatado contra el Barça Vale bien Bien Ese empate no nos ha venido nada mal Los jugadores ¿Por qué están tan quemados tío? Miércoles domingo tío Miércoles domingo tío Miércoles domingo ¿Cómo pueden estar así de quemados tío? Qué vaya tema tío Es que tenemos un equipo de viejos Tenemos un equipo de viejos tío La pareja de centrales Ojo Ojo Pepe Albiol Esa resistencia Porque es Malísimo Bueno Partido contra Girona Dermi catalán Goldiwain Empate de Estuania En los tres minutos Un aplauso Un aplauso para Estuani Para Cristian Estuani Claro que sí Venga Ahora es cuando Cristiano Marca otra vez Y todos contentos Y todos contentos Cristiano de penalti Y todos contentos Cristiano el tercero Vale 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 Me gusta Victoria fuera de casa Me gusta Me gusta El Madrid se había puesto a cuatro Ojalá el Madrid no haya ganado tío Si el Madrid no ha ganado Ojo eh Que nos metemos ahí eh Ojo que nos metemos ahí No No nos metemos ahí Bueno a ver Cuatro puntos Es remontable Vale Quedaban siete jornadas Es una distancia remontable Quedan 21 puntos en juego Y el Madrid tiene cuatro más que nosotros Se puede recortar Vale No es una locura Vale Y el siguiente partido nuestro es en casa No sé No sé El Madrid El Madrid No sé quién juega el Madrid Vamos a estar atentos ya Yo creo cada jornada Porque el Madrid pierde El Madrid pierde Si ganamos al Alaves En casa Vamos a ver Si ganamos al Alaves En casa No me toquen los huevos No me toquen los huevos eh Si ganamos Alaves En casa Nos ponemos a uno Alaves En casa Vale Lo voy a repetir varias veces A ver si el juego se mentaliza de qué Es un partido que se tiene que ganar Alaves En casa Vale Alaves En casa Si gano me pongo un punto del Madrid Alaves En casa Español Alaves Amarilla para Fabiño en el uno Y gol de Iguain Bueno de Cristiano También me vale También me vale Ojo Cristiano Que lleva cuatro jornadas seguidas Marcando Ojo Cristiano Que venía Venía en una racha mala Además lo ponía en las noticias Que a ver si Cristiano conseguía El gol que necesitaba Pues está consiguiendo goles Está consiguiendo una cantidad De goles increíble Llevaba diez Antes de empezar el episodio de hoy Vamos a ver Ahora cuando acabe este partido Lo vamos a mirar cuánto lleva Bueno Marca dos en este partido Pepe ha hecho el tercero Y ahí está Tres a cero Fácil Alaves en casa El juego ha entendido el mensaje Alaves en casa Tres a cero Bien Todos contentos Cristiano ¿Cuántos goles ha marcado? Ha marcado seis goles En cuatro partidos No creo que son Si son estos tres Y el del Barça Efectivamente Ha marcado seis goles En cuatro partidos Y lleva cuatro jornadas seguidas Marcando Ojo Cristiano Ojo Cristiano Que se ha enchufado Para ir a por la liga En esta recta final Le ha jodido lo del Lyon Le ha jodido lo de Suárez En el 87 Y va por todas Cristiano va por todas Ojo Ojo Estamos a un punto del Madrid Estamos a un punto del Madrid Quedan seis partidos De los seis Si no me equivoco Son tres interés ¿Me equivoco? Son Levante Betis Leganet Fuera Atlético Real Sociedad Celta En casa Vale Son tres interés Tienen que jugar los suplentes Un partido Celta Betis O Levante Uno de los tres Lo tienen que jugar los suplentes Esto es así Lo más lógico Es que los suplentes jueguen En casa contra la Celta Porque yo entiendo Que mi equipo suplente Puede ganar a la Celta En casa Yo creo que este equipo suplente Como Rata Rubén Callejón Canales Yarrebendi Quedira Adán Yo creo que este equipo Puede ganar a la Celta Entonces vamos a hacer Lo que es más lógico Es para los titulares Contra el Levante Y contra el Betis Ahora bien Se pueden perder perfectamente Los dos partidos Porque ya sabemos Cómo funciona esto De jugar fuera El Madrid ya ha jugado En esta jornada Ha ganado ¿A quién ha ganado? Cuánto cero al Atlético en casa Vale Ha ganado en casa Es lo normal Lo importante es que se deje Punto fuera Y lo importante es que Nosotros no fallamos Tío El Madrid se vuelve a poner A cuatro con esta victoria No ganar ahora Sería un problema Gol de Borja Mayoral Jugador Del Real Madrid Jugador cedido Por el Real Madrid Borja Mayoral Marcando en el minuto Cuatro de partido Vamos a ver Cristiano Venías en racha Seis goles En cuatro partidos Cristiano Te necesitamos Cristiano Te necesitamos Empata el partido Cristiano Te necesitamos Otro más Borja Mayoral Vete a la mierda Vete a la mierda Doblete de Borja Mayoral Derrota contra el Levante Claro que sí Sí Claro que sí Pues nada Pues el Madrid otra vez a cuatro Pero ahora quedan menos partidos Que antes evidentemente Ahora quedan cinco partidos Quedan 15 puntos Y el Madrid me saca cuatro El Madrid es prácticamente campeón Moreno se hace con la bota de oro De la Liga Santander ¿Cuántos partidos quedan? Quedan cinco partidos Y ya da por hecho el juego Que Gerard Moreno Va a llevarse la bota de oro El juego no contempla La posibilidad de que Cristiano Alcance a Gerard Moreno ¿Qué pasa si a mí me da hora Por jugar en partido En debutante Y acaba marcando Cristiano Ocho goles Es que no entiendo esa noticia No entiendo A ver Son cuatro goles de ventaja Y quedan cinco partidos Pero Cristiano viene de meter Siete goles en cinco partidos Yo no lo veo una locura Yo no lo veo una locura ¿Qué quieres que te diga? Bueno ahí no sé Moreno se hace con la bota de oro Pues nada Pues Moreno se hace con la bota de oro Vale el Madrid pierde Tío si es que el Madrid Nos lo está poniendo Nos lo está poniendo el Madrid Tío Que nos lo está poniendo el Madrid Y nos tiene que joder Borja Mayoral Es jugador del Madrid Cedido en el Levante Es que parece Parece de cachondeo Tío Es que parece coña Lo de antes Lo de Borja Mayoral Es que me parece De coña Tío Celta de Vigo Mira Suplentes Es el único partido Que vais a jugar En el día de hoy O ganáis O decimos adiós a la liga Es así de simple O ganáis O decimos adiós a la liga Gol De canales Bien No, no Si es que son mejores Que el Celta Araujo que se lesiona Pues mejor para nosotros Supongo Un segundo gol Estaría muy bien Un segundo gol Para asegurar la victoria Estaría muy bien Pedro León, William José El que sea El que sea Me da igual Joder Que dira con Con Maxi Gómez Gol doble Y ganamos al Celta Ganamos al Celta Con el mismo suplente Nos volvemos a poner A un punto del Madrid Vale Vale Estamos bien Estamos bien Nos ponemos a un punto Otra vez Del Real Madrid A falta de cuatro partidos Dos en casa Dos fuera Seguimos Seguimos en una situación límite El Madrid Que juega Y el Madrid Que no gana Creo que ha empatado Creo que es un empate Es un empate Del Madrid Contra el Rayo Vallecano Si ganamos al Betis Nos ponemos líderes Y sería falta de tres jornadas Para acabar la liga Ojo 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 que lo tenemos Ojo que lo tenemos cerquita Titulares De nuevo Albiol que está cansado Yo no sé de qué se cansa Albiol ¿Qué ha pasado una semana desde el anterior partido Albiol? ¿Qué te pasa? ¿Qué resistencia tienes? ¿Qué jugador ha fichado el Villarreal? Que se cansa Que está cansado de una semana para otra No sé qué jugador ha fichado el Villarreal la verdad Lo que sé es que tenemos un partido contra el Betis Que es completamente decisivo Cristiano de penalti Cristiano de penalti Ocho goles en los últimos seis partidos Porque evidentemente el León no ha jugado Sergio León que empata Sergio León No Los cheles ha expulsado El Betis con diez El Betis con diez Es el momento Es el momento No falléis por favor No falléis No falléis No falléis No falléis tío Un Betis media hora con diez jugadores Y nos conseguimos marcar un segundo gol tío Mira que el Madrid nos lo está poniendo eh Ha perdido el Tejo que la Jenafe Ha empatado contra el Rayo Vallecano Los lo está poniendo a huevo Ha perdido ya varios partidos en este episodio No para de perder puntos el Madrid Y no lo aprovechamos tío Y no lo aprovechamos Y no lo aprovechamos Quedan tres partidos Siga un punto Siga un punto Si hubiésemos ganado al Betis Que ha estado media hora con diez jugadores Ahora mismo seríamos líderes A falta de esas tres últimas jornadas Tres jornadas Atlético de Madrid Real Sociedad Y Leganés Vamos a ver Vamos a ver el calendario El nuestro El nuestro El del Madrid Incluso el del Barça Porque creo que el Barça está ahí también eh Es que el Barça está ahí también eh Es que si el Barça gana Se pone por delante de nosotros Espérate que el Barça tiene un partido menos Y si gana se pone por delante Espérate ahora con el Barça Espérate ahora con el Barça Vamos a avanzar hasta el día del Atlético ¿Vale? Para ver si el Barça juega ese partido Que tiene menos No juega ese partido de menos No sé por qué Eh bueno El Barça no juega Vamos a ver el calendario Eh calendario nuestro Calendario del Madrid Calendario del Barça Vale Nosotros jugamos en casa contra el Atlético de Madrid Jugamos fuera contra el Leganés Jugamos en casa contra la Real Sociedad Hasta ahí todo correcto Nos enfrentamos en casa Al cuarto y al octavo No es poca cosa Para nada eh No es poca cosa ¿Qué tenemos del Madrid? Y del Barça El Barça juega contra el Celta fuera El Barça tiene que jugar 4 partidos El Madrid 3 con nosotros El Barça fuera contra el Celta El Barça en casa contra el Getafe En casa contra la Real Sociedad Y fuera contra el Ibar Vale El Barça tiene 2 partidos fuera 2 en casa Los 2 en casa los va a ganar seguro Ahora bien La clave es que Pierdan Bien contra el Celta Bien contra el Ibar En la última jornada El Madrid Tiene 3 partidos Uno en casa contra el Betis Uno fuera contra la Real Sociedad Y otro en casa contra el Villarreal Siendo realistas El Madrid tiene una posibilidad de fallar Y es contra la Real Sociedad Los 2 partidos en casa Yo creo que es evidente que los va a ganar ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que hacer un pleno Y tenemos que confiar en que la Real Sociedad Hace que el Madrid no gane Y hace que el Barça no gane Porque también se enfrenta La Real Sociedad al Barça Aunque no es el partido que tiene fuera el Barça El Barça tiene 2 partidos fuera Contra la Real Sociedad Juega en casa Pero la Real Sociedad va a ser Completamente determinante en esa liga Porque nos enfrentamos nosotros En la última jornada Ellos Y se enfrentan En casa al Madrid Y fuera al Barça Gol de Lemar Minuto 6 Vete a la mierda Contra el Atlético de Madrid En este Derby se podría decir Parejo empata Vale Parejo empata Parejo empata Y Cristiano Y Cristiano Que está en un Está haciendo un final de temporada Vamos Impresionante No era el momento Cristiano no era el momento No era el momento No era el momento No lo era No lo era No 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 Ha fallado en el momento Clave Ha fallado en el momento Clave Es que tampoco se le ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? Si era el único que estaba Tirando del equipo ¿Qué le vamos a pedir? Tío Se ha marcado no sé cuántos goles hoy Si es que No se le puede criticar a Cristiano ¿Ha fallado en el momento Clave? Sí Ha fallado en el momento Clave Ha fallado en el derby No vale en el derby En el partido Se encontraba al Atlético Fallando un penalti Que no se habría dado la victoria Pero Es que hay que Reconocerle el mérito ¿No? Hay que reconocerle el mérito Ha hecho Un grandísimo final de temporada Ha tirado del equipo Clarísimamente Y Y yo no le No le puedo pedir más Procia ¿Tú crees que a mí me importa ahora mismo Rusia? Evidentemente no Es que el Madrid ha vuelto a empatar Ha vuelto a empatar Es que el Madrid En casa Contra el Villarreal Había empatado Es que El Barça Contra el Celta Había empatado Es que no nos lo pueden poner más a huevo Ese penalti Nos va a hacer perder la liga Ese penalti Nos ha hecho perder la liga Es así También os digo Con este empate del Madrid Y con este empate del Barça Todavía tenemos posibilidades De ser campeones Si hubiesen ganado Si hubiesen ganado el Madrid Ya no podríamos ser campeones Si hubiesen ganado el Barça Ya no podríamos ser campeones Pero han empatado los dos Y eso nos abre una posibilidad A ser campeones todavía El Madrid En esta jornada Tiene que jugar fuera La cosa es que hay que asegurar la victoria Yo no puedo simular un partido Jugándolo en la liga Esto hay que jugarlo Hay que jugarlo Contra el Leganés Fuera de casa Hay que ganar el partido Y hay que rezar Porque en esta jornada El Madrid no gane Juega fuera Contra la Real Sociedad Necesitamos un favor De la Real Sociedad En esta jornada Necesitamos que la Real Gane el Madrid Necesitamos que la Real Nos permita ser campeones Aquí estamos en Mutarque Penúltima jornada de liga En una de las ligas Más disputadas Que recuerdo Una de las ligas Más emocionantes Que hemos vivido nunca En esta temporada 2018-2019 Vamos Con nuestro español A enfrentarnos A este Leganés ¿Vale? Y Y a confiar En un favor De la Real Sociedad No nos queda Hombre Que ha entrado Joder Pensaba que se iba Completamente desviado Pero no, no, no Que ha entrado El tiro O al Favio de María Tremenda parada Que ha hecho Looney Ahí Segunda primera parte Vamos con 0-1 al descanso Looney ha hecho Dos paradas Bastante Bastante buenas La verdad Se nota que es el Madrid ¿No? Se nota que es el Madrid Y ya hemos visto Que los jugadores del Madrid Tocan los huevos ¿No? Ya hemos visto Borja Mayoral Con el Levante Vemos ahora Looney En fin ¡Wow! Que buena La llegada Del Fabinho Y ese tiro Que se le fue A Looney ¿Eh? ¡Wow! Que buena jugada Y Looney Que hace una parada Bastante buena La verdad Así para acabar La verdad Buena jugada Buen gol de Cristiano 0-3 Pues se acaba El partido Ganamos al Español Y bueno La clave viene ahora Ha ganado el Madrid Ha perdido el Madrid Si el Madrid No se deja puntos En esta jornada Prácticamente Es campeón de liga No vamos a saber nada Porque aquí lo que pone Se tiene una levante Y además sin resultado Vamos a ver Si ahora ya en el menú Sale ya el resultado O juega el domingo El Madrid No sé qué pasará Pero vamos Las dos últimas jornadas Tío Deberían ser horario unificado La verdad No entiendo muy bien esto Bueno Hablo del Madrid El Barça Está con dos partidos menos Y con cinco puntos menos Si el Barça Ganase los dos partidos De menos que tiene Si ganase también El último Sería campeón Por delante de nosotros Aunque nosotros ganasemos El último Así que mucho ojo También con el Barça Sin duda Ha sido una gran liga Sin duda Ha sido una gran liga Este final Ha sido impresionante Y creo que el gol El penalti Que ha fallado Cristiano Contra el Atlético Va a ser determinante Sinceramente Sinceramente lo creo Y creo que el campeón Va a ser el Barça Creo que la liga La va a ganar el Barça Yo espero que no Espero ganarla yo Pero Vamos a ver Cómo llegamos A la última jornada Se acabó El Madrid Ha pinchado Pero el Barça no El Madrid Ha pinchado Pero el Barça No lo ha hecho Y todavía queda Una mínima posibilidad El Barça juega fuera Queda una mínima posibilidad El Barça tiene que jugar Fuera Contra el Eibar Necesitamos un favor Del Eibar El Eibar Que está noveno Que va a acabar Noveno O décimo O un décimo Bueno Va a acabar En mitad Alta de tabla Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Vale Pero el Barça Ganó dos o dos partidos Que tenía de menos Eran dos partidos Además como local Si no me equivoco 5-0 a la Real Y 3-1 En dos partidos De local Lo más normal Era que ganasen Y la clave está En que el Barça No gane ahora El Madrid Pues hemos tenido El favor de la Real Sociedad Hemos tenido El favor de la Real Sociedad Que ha empatado Ese partido Contra el Madrid Después ha llevado Cinco del Barça Es una realidad Y ahora necesitamos Que la Real Sociedad No nos toque los huevos A nosotros Y que el Eibar Gane al Barça Al final una liga Que parecía que el Eibar Gane en Madrid De calle Hemos empezado el episodio A 6 puntos nosotros En Madrid Y con dos creo Por encima del Barça O algo así Y al final Parece que va a ser el Barça Quien gane a la liga No lo sé No lo sé Vamos a ver Que ocurre en esta última jornada Nosotros nos enfrentamos En casa a la Real Tenemos que cumplir nosotros Pero si el Barça no pierde Por mucho que cumplamos No va a servir De nada Gol de Coutinho Minuto 7 de partido Me estás vacilando Queda partido Para que el Eibar empate Gol de Rakitic 0-2 Se acabó El Barça es campeón de liga El Barça es campeón de liga Y nosotros seremos segundos Si ganamos 0-3 Sí, venga Venga, sí 0-3 Métele 8 goles ahora Métele 8 goles ahora Y encima nosotros No vamos a ganar la Real Se acabó la liga 1-1 contra la Real Sociedad Acabamos terceros Porque el Madrid ha ganado Podríamos haber sido campeones Y vamos a ganar terceros Pues nada Pues muy bien El gol de El gol de penalti de Cristiano Determinante El no gol Mejor dicho De penalti de Cristiano Ha sido determinante Dos puntos más Nos habían dejado segundos Y después ese gol De Borja Mayoral También El gol de Suárez En el 87 El gol de Suárez En el 87 No solo hace que nosotros perdamos Hace que el Barça Gane dos puntos más Es decir Imaginamos al Barça Con dos puntos menos 79 Y nosotros con un punto más 79 Habría habido Un triple empate ¿Sabéis lo que habría sido eso? Eso habría sido La mejor liga De toda la temporada Esta que hemos tenido De FIFA Es que habría sido brutal Si en vez de Barcar Suárez En el 87 Se está quietecito Habríamos acabado Real Madrid Barça y España Con 79 puntos Tío Habría sido brutal Una liga brutal Y creo que la habría ganado yo Con el triple empate Habría ganado yo la liga No estoy seguro Pero diría que sí En fin Acabó la liga Acabó la temporada Acabó Reto Espector 7 No hemos cumplido los objetivos Pero hemos estado muy cerca Creo que lo hemos hecho bien Vale Creo que lo hemos hecho bien Al final No teníamos mal equipo Creo que podríamos haber ganado la liga De hecho hemos estado a punto de ganarla Y han fallado claramente Los acompañantes De Cristiano Cristiano empezó muy bien Después ha tenido un tramo En el que no ha estado tan bien Y apareció Higuaín Pero Higuaín ha estado completamente desaparecido En el día de hoy Es que creo que Higuaín no ha marcado gol Higuaín llevaban Higuaín y Cristiano 10 goles cada uno Higuaín acaba con 11 goles Y no sé si ha sido El gol de Higuaín en el partido La verdad No sé si ha sido En el partido que he jugado El gol de Higuaín Pero vamos Que Cristiano ha estado muy solo En este final de temporada Si no aparece Higuaín No aparecía absolutamente nadie Y eso es lo que ha llevado Al Barça A ganar la liga Por delante de Madrid Y por delante de nosotros Creo que hemos hecho una buena temporada A pesar de estos problemas Lo de la Champions Fue completamente injusto Porque teníamos un mejor equipo Que el Lyon No tenía sentido El perder los dos partidos Perder Perder fuera 3-2 Mira No era ni mal resultado Pero después la derrota en casa 1-2 Eso ya Fue muy muy raro Y bueno La Copa del Rey No sé La Copa del Rey Que nos echó No recuerdo ya Ni quién nos echó La Copa del Rey Pero vamos Que la temporada Creo que no ha estado mal Nos echó el Atlético ¿No? Sí Nos echó el Atlético En la Copa del Rey También en un partido Que la vuelta fue 0-0 En casa Sin absolutamente nada En fin Ha habido cositas Cositas raras En la Liga Pues entre Borja Mayoral Y Cristiano En el día de hoy No han sido los dos partidos Más destacados Que nos han dejado fuera De la lucha por la Liga También el gol de Suárez En el 87 Son los tres detalles Los tres detalles Suárez en el 87 Doblete de Borja Mayoral Además Jugador que está cedido Por el Madrid Y el pelotifallado de Cristiano En el partido contra el Atlético Creo que han sido Los tres momentos determinantes El día de hoy Los tres momentos Que nos han dejado La tercera posición Y no en la primera A la que podríamos haber llegado Perfectamente Nada más por aquí Yo espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado Esta serie Este reto Y nos veremos En FIFA 20 Supongo Con reto Spectre 8 Ya dentro de un tiempo Como dije al comienzo Modo carrera miembros Lo tendréis A partir de la semana que viene Los sábados A la misma hora Los sábados a las 7 Modo carrera miembros En lugar de reto Spectre Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Este reto Este todo Y nos vemos en la próxima ¡Que rax! Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!